Esto pasó en Radio con Voz. Sergio Berni habló sobre los robos organizados ocurridos en el conurbano bonaerense y desmintió que el libertario esté atrás de los saqueos. Soy solidario con el señor Milley, que más allá de que puedo no estar de acuerdo con sus propuestas políticas, creo que es un hombre de bien y no me atrevería jamás a decir que estuve implicado personalmente en estas cosas. Se aprobó la media sanción de la Cámara de Diputados para modificar la ley de alquileres. Esto decía el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetsky. Estamos hablando con Argentina de haber más o menos alrededor de 10 millones de inquilinos. Hoy, lamentablemente, cuando no hay crédito hipotecario, cada vez hay más argentinos que alquilan. Y entonces, ayer, cuando estaban del Congreso, estaba sancionando una ley que de alguna manera implicaba un retroceso en esto que estás hablando, que vos mencionabas. Bueno, en el Congreso no había nadie. El cruce entre Romina Mangel y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sobre los dichos de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. Mis decisiones las tomo yo y las tomo y hablo con prioridad contra una de las palabras que tengo que dar. Pero la retuiteó el presidente de la nación. Ahí sí podemos... Viste que tengo que ver, te consigo el teléfono del presidente y llámate. No, lo tengo que ver. Para disfrutar de todos nuestros contenidos, suscríbete en nuestro canal de YouTube de Radio con Voz.